Igualmente el 1x10 para atender la salud y la educación, allí hemos creado las bricomiles. Yo les digo a ustedes, miren, de verdad, estaba hablando con Naum Fernández, jefe de gobierno de Caracas, este joven muchacho, algo robusto, hace mucho ejercicio, tiene mucho músculo. Estaba hablando con él anoche, el impacto que han tenido la creación de las brigadas comunitarias militares para salud y educación y el potencial gigantesco que tienen ante la guerra económica, ante las sanciones, sin un dólar, sin un puto dólar en la mano, ir con el poder popular y con el poder militar junto al pueblo a recuperar las escuelas, los liceos, los centros de salud, con voluntad, con las manos, con creatividad, con mucho amor, con mucha vocación de servicio, ir a atender con las brigadas comunitarias militares, la salud y la educación.